¡Estamos abastecidos! Tenemos tónicos, tinturas, vendas... ¡Oh! ¡Y Clover trajo el carro de primeros auxilios! ¡Buen trabajo, Min! Serás una estupenda dino veterinaria. De hecho, creo que estás lista para esto. ¡Mi propio estegoscopio! ¡Oh, gracias, gracias, Ma! ¡Ah! ¡Oh, golpes! Parece que los chicos necesitan ayuda. ¿Podrían revisar a mamán quilosaurio mientras voy con ellos? ¡Seguro, Ma! ¡Vamos, Clover! ¡Hola, mamá! Hoy nos toca hacer un chequeo rápido. ¿De acuerdo? ¡Genial! No hay señal de resfrío. Ahora les daré un vistazo a los huevos. Mi estegoscopio es un instrumento muy especial. No solo es la primera herramienta médica que me otorga Ma, sino que también me ayuda a oír a los bebés dinosaurios. Según mi dino diagnóstico, estos bebés nacerán en cualquier momento. ¡Felicidades, mamá! ¡Oh, Clover! ¡Bin! ¿Puedes darme una mano, por favor? ¡Claro, Ma! Enseguida regreso, Clover. ¿De acuerdo? ¡Flover! Pero, ¿dónde dejé mi estegoscopio? Clover, ¿lo has visto? ¿Está todo bien, Clover? ¿Qué haces? Buscaré en el carrito. Tal vez lo dejé allí. Esta máquina puede ser ruidosa y difícil de manejar. Cuando Clover habló de la palanca equivocada, iba rápido, se salió de control. ¿Recuerdas, Clover? Pero cuando Miguel nos enseñó a usarla, Clover lo hizo muy bien. Y ya no nos dio miedo. ¿Listo, Clover? ¿Lo ves? No es veloz, ni ruidosa, y tampoco nos da miedo. Gracias, Clover. Ya puedes apagarla. ¡Clover! ¡Esa no es la palanca! ¡Ay, caramba! ¡Cielos, corran! Eso no salió como lo pensé. Ahora Blitz está aún más asustado. Muy bien. Yo tengo otra idea. Seguro va a funcionar. Solía dormir con la luz encendida todas las noches. Pero cuando por fin probé algo nuevo y un día apagué la luz, pude ver las estrellas brillar por mi ventana. Es genial, ¿verdad? ¡Un monstruo debajo de tu cama! Por todos los dinosaurios. En vez de mostrarle a Blitz que está bien probar cosas nuevas, lo asustamos aún más. Y como Blitz está asustado, el resto de los dinos también lo están. Biscuit es el único que no, pero es el último en hacer sus quehaceres. Vamos, aún queda alguien a quien ayudar. Sí, pero no será fácil hacer nuestras tareas y nuestros dinos. ¡Oye, Biscuit! ¡Vinimos a ayudarte! ¡Eso suena como a un espinosaurio! ¡Regreso por más manzanas! ¡Splitz! ¡Hay que ayudarlo! ¡Ahí vienen Tango y Clover! ¡Montará Biscuit! ¡Dino Ranchers, a cabalgar!